... ... Percy, lo que parecía un primer tiempo cómodo relativamente para Cristal, pelotas aéreas nomadas de Melgar, cambió radicalmente el segundo tiempo por los cambios de Reynoso, descuenta y obliga a Soso a replantear y mantener el resultado, digamos por decir el resumen. Sí, porque justamente en el primer tiempo fue Cristal quien llevó el control del partido, inclusive vemos en este primer gol, el centro de Ramúa, que la desvían ahí, Rojas pivotea y Abraham, ¿no? Como anticipa a Schuller que va con el pie y logra anotar el primer gol. Era un primer tiempo Tití en que Cristal estaba muy sólido, estaba muy bien con los disparos a largo como este que hizo Cosío, ¿no? Que pudo haber hecho el segundo gol antes de lo que va a hacer Ramúa ya ahí nomás, porque el primer gol fue a los 6, 7 minutos y el otro fue a los 13. Este es de Fernández que fue el único, pelotas paradas, que intentó un par de jugadas al final, ¿no? Pero que la dispararon afuera. ¿Y el golazo, no? El golazo de Ramúa. No es por eso que Reynoso estaba molesto, ¿no? Y acá viene, ya en el segundo tiempo con los cambios de Loyola y González Vigil, que pese a no tocar mucho a la pelota, le dio espacio a Fernando. Exacto, se comienza a mover mejor el equipo de Melgar, viene el descuento de Arce que estamos viendo, la repetición. Y lo que hace Soso también es, ¿no? Poner a hacer sus cambios. Claro, a los 10 minutos descontaba, entonces unos 15, 18 minutos que Melgar daba la impresión que este es un choque, que a Dios Gracia no pasó nada. Sí. Tres jugadores y reacomoda otro cabezazo, otra pelota, esta es una buena, y reacomoda, entra en Cazulo, entra Céspedes y entra Calcaterra y vuelve a controlar el partido el equipo rimense. Y es justamente, ¿no? Un deborde de Céspedes que... Acá está, acá está. Mira, Rojas con... de cabeza. Inteligente, ¿ah? Sí, le cambia de palo, ¿no? Le cambia de palo, el arquero está haciendo los pasos de costado y un top, nada que hacer tampoco, de pasadita. Y este gol de este chico Rojas... Rojas. ...llegaba a los 37. Se puso 3 a 1 al partido, prácticamente ya estaba definido, pero Melgar, bueno, todos sabemos que es un equipo que lucha, que siempre está buscando el gol. Vamos a ver, acá todavía otras opciones, es una buena tapada de Yontono antes del paro de Chávez. Exacto, que choque en Ale, gran reacción. Y sobre el final va a venir el descuento de, nuevamente, de Arce, de Arce, de Olete a los 43, ¿no? Sí. Acá vamos, ¿no? Acá es, justo para el balón, fíjate. Y toca la pelota, bien, con buena colocación, pero el 3-2, que, digamos, ya no cambió nada, Cristal gana, creo que gana merecido al final, y obliga a que la llave se vaya como ellos querían, contra el municipal.